La sorpresiva muerte de Prince, las reacciones de sus allegados no se han hecho esperar. Hoy la ex esposa de Prince, la puertorriqueña Maite García, expresó su desconsuelo, mientras que la hermana agradeció a sus seguidores por todos los gestos de cariño que han llegado de todas partes del mundo. Mariana Albornoz está en Nueva York con más, Mariana. Así es, y desde ayer continúan rindiéndole tributo al cantante, por ejemplo aquí en Harlem, Nueva York. Se puede leer en la marquesina del Teatro Apolo, en honor al hermoso Prince, nada se compara a ti y así lo recuerdan en todas partes del mundo. Al ritmo de los éxitos musicales del afamado cantante Prince Rogers Nelson, sus seguidores en Nueva York lo recordaban bailando frente a un altar improvisado que adornaron con sus imágenes, flores veladoras y su color favorito, el morado. Una muerte que dejó a muchos incrédulos. Soy, impresionante, algo que no se esperaba en la vida. Muestras de cariño que se han extendido a través de la nación, lo cual fue agradecido por la hermana de Prince frente a la casa del cantante. Gracias por darle su amor. Mi hermano amaba a todos y cada uno de ustedes. Otras de las personas que fue parte de la vida de Prince y asegura estar devastada y profundamente triste con la noticia es Maite García. Ella se casó con Prince en 1996 cuando tenía 22 años y tuvieron un hijo al que llamaron Gregory, un bebé que murió a solo días de nacido. García publicó en su cuenta de Instagram una foto de ambos y escribió, él era mi todo, lo amé antes, lo amo ahora y lo amaré eternamente, él está ahora con nuestro hijo. Su muerte sorprendió a la industria del entretenimiento a tan solo días de un espectacular concierto en Atlanta y hoy los tributos en su memoria surgen en toda la nación, iluminando lugares emblemáticos de color morado como el ayuntamiento de San Francisco, el puente St. Anthony Falls en Minneapolis, Prudential Plaza en Chicago, dos edificios en Los Ángeles al igual que en Seattle y Dallas. La casa disquera Warner Brothers también rindió tributo a Prince, colocando una imagen de la leyenda de la música y una corona fue colocada afuera de la compañía. Y dos de las canciones más hechizosas del cantante que estuvieron en los primeros lugares en la cartelera Billboard son estas, Windows Cry y Purple Rain, que no han parado de sonar en este lugar. En Nueva York, Marían Albornoz, ahora regresamos al estudio. Gracias, Marían, y más adelante van a ver la imagen de un arcoíris precioso que se formó sobre la casa de Prince justo después de su muerte, una imagen que está causando sensación en las redes. Verán por qué. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.